Se solicita una aventura que no padezca de amargura Que como yo tenga premuda por una entrega regala Que ve sabores de mañanas, que ve la vida cuando ama Porque mi cuerpo ya reclama en unos brazos despertar Se solicita una aventura con referencias de perrua No importa dar ni la figura con experiencia para amar Para que escondre mi pasado y tire todo lo llorado Hasta dejar desenpolvado mi corazón desordenado Se solicita una aventura Con referencias de perrua No importa dar ni la figura con experiencia para amar Para que escondre mi pasado y tire todo lo llorado Hasta dejar desenpolvado mi corazón de soledad Se solicita una aventura Una aventura Nada más 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 Nada más